Yo soy la paz. Yo soy la paz. Nosotros somos la paz. Yo soy la paz. Porque nos sobran motivos para sentirnos orgullosos. Por nuestras raíces, por nuestras tradiciones, por nuestra gente. Orgullosos de lo que somos. ¡Felicidades! ¡La paz! UNITEL. Unidos por la tele. UNITEL. Unidos por la tele.